Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy excelente y estamos en Minecraft, parte número 11 Y en la parte pasada bajamos a la mina y había un sombra Y vamos a regresar para hacer más antorchas Aquí Vamos a hacer unas... digo 8 Unas 8 Y vamos a dejar... ah no, ya se acabó de hacer esto Ok, listo, vamos a ponerlo aquí Tengo lana Está anocheciendo Se está poniendo... oh, seeds Ah no, creí que eran de... ¿cómo se llama? De sandía Ok, lana negra, cobblestone, cobblestone, cobblestone Una pala de iron ¿Por qué es una pala de iron? Qué inútil Tengo mis inútiles Oh, ya Está listo opaco, si no hace Ok, voy a poner unas antorchas Aquí, luego hago más Así cuando... cuando llegue un zombie va a decir... oh, ahí hay alguien Y entonces lo voy a traer No, la verdad no es por eso No, eso sería muy... bueno, de hecho, no creo que suceda Pero bueno, vamos a dormir Y... Nos vemos en el siguiente día La, 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 la Listo, calisto Ya se hizo Ya se hizo Esto... esto lo voy a guardar, es muy preciado Un trigo Coso, coso Bueno, esto lo dejo yo creo Lo dejo Y vamos a... vamos a volver a la mina Tu, 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 tu Pich, pich, pich Vemos, oh, tengo a mí Ya, ya no tengo a mí Ok, vamos a seguir, era para acá Sí, era para acá Ahí sí, ¿no? Ya apareció un zombie aquí Ok Seguro que sí, ¿verdad? ¿Qué? No puedo subir No puedo subir ¡Ah! Ya Seguro es por acá Ok, voy a apretar ¡Ah! No hagan ruido Si no vas a ver que estamos aquí ¡Ay, no! Esqueleto, odio los esqueletos Tron, 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 tron Tron, 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 tron Por acá Ok Vamos a tener que bajar ¡Shh! Me espantan Sí, están ahí abajo ¿Sup, dudes? The party ¿No hay nadie ahí? ¿Sup? No hay nadie Voy a ponerle la antorcha Así nadie Espera Ah, no ¡Sup! Ya empezó la fiesta ¡Ah! No, qué tonto, qué tonto, qué tonto, qué tonto Yo empezando la fiesta Y me muero ¡Ay, no, 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 no! Mátalo, mátalo, mátalo No quiero que aparezca nada malo ¡Ay, no! No, 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 qué tonto, qué tonto, qué tonto Qué tonto, qué tonto, qué tonto, qué tonto, qué tonto ¡Ay, soy un tonto! No tengo piedra Digo, tierra, coso Vamos Ya ¡Ay, no, 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 no! No, vámonos, 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 no, vámonos, 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 ah, Dios. Espera, ¿qué hay ahí? Ah, no. Ay, me puse súper nervioso como pudieron ver. Ay, qué horror. Ay, me puse así como el corazón de Dios. Tú, 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 tú. Bueno, bueno, voy a tener que poner esto Gimme the coal, yo Gimme the some coal No Lo que voy a tener que hacer Para bajar ahí Ahí está No Ok, miren este coal Bueno, hay que miner este coal Ah, miren ahí en el techo, no me di cuenta Ah, miren, el coal ya da XP Si es cierto No hay nadie Ok, si hay alguien ¿Está ahí? No lo veo muy bien si está ahí No, no está ahí Están por allá Ok, tenemos que seguir haciendo El puente de la verdad Shhh, me da miedo Ya, cállense Oh, sí, Iron Iron What's up, Iron? Vamos, ven con Pan Oh, sí Ya empezó la fiesta Con el zombie Vamos, zombie Véntrale Ven, ven, ven No te hago nada Bueno, no, sí te hago algo Je Ah, qué miedo Cállate No me hables Ok Tenemos que llegar por ese coal Pero tenemos que ver Ah, mira Voy a poner una antorcha ahí No 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 Bueno Voy a tener que llegar Por esa antorcha Porque el trolo De mí No Ay, no, qué miedo Bloqueen Mala idea Ok, aquí es como Desde donde veo Ah, ¿por qué está lleno de mazmorra siempre a donde A donde voy? Eh Eso no me gusta Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo que llegar Ok, miren esto Y esto Y esto Y esto No No, no, no Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Ya Ay, ay, ay No, shh Cállate Ah No, tonto esto No hay nadie Hola Hola Ay, ya Mejor Vámonos Y ya Vengan en casa Si hay alguien Verdad No me reciben Ya vámonos Ay, qué miedo Con este Es como Es como De que ya Hasta minecraft Me da miedo Ya Recoge este coble Y nos vamos a la casa Eh Vámonos Vámonos ya Por favor Sí Ja, ja No hicieron nada Ay, ya me perdí En mi propia mina Ah, no No, no es cierto Ya Un día bueno De mina Muy Tranquilo El día Con un poco de Un poco de acción Ok ¿Quién abrió la puerta? ¿Quién le monta? Ah, creo que yo la debo Ok Bueno amigos Gracias por ver Sí, ya Mejor subo Bueno amigos Gracias por ver esta parte De minecraft Ya saben Para que siga subiendo más Denle like Y así podré Saber que quieren O agreguenla favoritos Y así podré saber Que quieren más Denle like Agreguenla favoritos Compartan el video Y recuerden Suscribirse al canal Para más Y pues bueno Ya saben Nos vemos en el siguiente video Bye Bye